Bueno, alrededor de las cinco y media de la mañana por ahí, me despierto, yo tenía conmigo durmiendo los nenes más chiquitos, me despierto y escucho como el ruido de un chifazo y empiezo a sentir un olor. Me levanto, prendo la luz de la habitación, cuando me asomo al comedor veo que como una luz anaranjada, rojita, así como fuego y humo. Entonces, ¿qué hago yo? No quise salir por el comedor, abro la puerta de la ventana de la pieza donde estábamos durmiendo, alcanzo a vestirme un poco y le pego a grito a los chicos, vamos. O sea, salté por la ventana con los nenes. Ahí empiezo a llamar a la policía y bueno, los mismos nervios, no sé si marcaba bien, si marcaba mal, pero no me daba. Llamo a mi hermano y bueno, ahí fue donde yo le digo a mi hermano se me está prendiendo fuego la cárcel, no me puedo comunicar con nadie. Entonces, él, o sea, también entre sus nervios me decía que sacara a los chicos. Entonces, yo le decía a él que ya los había sacado todo y me corta. En eso él se comunica con los bomberos y la policía, en el cual, bueno, llegan, llegó la policía, llegó mi hermano a través de la policía y llegó, bueno, los bomberos. Que, gracias a Dios, o sea, se trabajaron muy bien, se movieron muy bien, se cuidaban entre ellos mismos, porque el miedo era que explotara la garrafa, como también sacaron a los vecinos. Pero bueno, o sea, se quemó la cocina completa. Se comió todo lo que es instalación de corrientes. Entonces, se tuvo que hacer todo de vuelta, los daños materiales, pero lo más importante es que reaccioné a sacar a mis hijos y salí yo que saltamos por la ventana. Micaela, fue un segundo donde te percataste de que se estaba encendiendo la cocina y bueno, y por suerte, como decís vos, tuviste esta reacción de sacar primeramente a los chicos porque sabemos que esto es cuestión de minutos, nada más. Sí, sí, y yo calculo que cuando yo me desperté eso recién empezaba. Para mí recién empezaba, pero bueno, o sea, también entre el miedo no quería asomarme más adentro del comedor. Pero fue una suerte que te hayas despertado justo en ese momento, ¿no? Sí, no sé por qué. No sé, para mí alguien me despertó. Algo te llamó para... Algo me llamó a que me despertara, sí. Sí, porque... No, no, cinco y media de la mañana donde uno está plásticamente durmiendo y... Sí, me desperté. Y tantos casos que han pasado que la gente por ahí ni cuenta se da, ¿no? Sí, ni cuenta se da, sí. No, yo me desperté, me asomé y bueno, atiné a salir por la ventana de la pieza. Con los daños materiales se comunicó con vos el área social, ¿no? Sí, a mí, ni bien... Bueno, yo me vengo para la casa de mi mamá, me llamó Lucía Bolaño, después me vino a buscar Sandra. Bueno, y se pusieron a fijarnos, ¿no es cierto?, en la casa, en las condiciones que quedó y, o sea, por el momento no la puedo evitar. No. No pueden volver. No, evitarla no, en las condiciones que quedó, no. ¿Te precisás algo? Sí. ¿Están bien? No, estamos bien, no, por lo menos hasta ahora, hay que ver ahora, tengo que esperar por la casa, tenemos que solucionar la cocina, tener luz, o sea, no puedo volver como está, no puedo volver, pero bueno. Lo importante es que están bien, es que acá tenemos tu nenita, ¿es? Sí. Que estaba ella también. Sí, estaba ella, y ella, que tiene 6 años, y Axel, que tiene 9. Estaban un poquito asustados, ¿cómo están ahora? Sí, ellos, o sea, escucharon que el grito mío, por el sitio que les digo, vamos, y lloraban, pero no entendían nada. Después, bueno, vieron. Y incluso Ainara me decía hace ratito, ¿por qué pasó eso? No tenía que pasarnos eso en la casa. Pero bueno, son cosas que pasan. No tenía que pasarnos eso en la casa.